Estimados estudiantes del curso de neurociencias, bienvenidos nuevamente a este videotutorial. Es importante que sigamos construyendo día a día nuestra formación en la parte neuro, esta disciplina que resulta ser supremamente apasionante. Entonces, hoy vamos a tratar de dar una mirada hacia temas netamente específicos de un proceso de aprendizaje. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de neurociencias, funciones y habilidades cognitivas. ¿De acuerdo? Entonces vamos adelante para este tema. Nuestros objetivos. Importantísimo plantearnos lo que queremos revisar en el día de hoy. ¿Qué identificamos por funciones cognitivas? ¿Qué sabemos de ellas? Todo este tipo de conceptos que desde la escuela nos han tratado de estimular, de habituar, de fortalecer, pero pues que se nos olvida. ¿De acuerdo? Entonces el objetivo de este videotutorial es poder hacer un pequeño análisis y un recorderis de esos conceptos. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las funciones y habilidades cognitivas encontramos la atención, la memoria, el lenguaje y el raciocinio. Bueno, cabe destacar que nosotros dentro de ese modelo evolutivo que tenemos gracias a los aportes teóricos, pues podemos hablar de unas habilidades cognitivas, ¿sí? Las cuales nos pueden llevar a ser diferentes a otras especies respecto a estos procesos. No dejando por fuera ese abanico de posibilidades en donde otras especies están supremamente especializadas o evolucionadas respecto a alguna función. Entonces, me remito es al sistema del ser humano frente a unas funciones que favorecen procesos de aprendizaje, ¿listo? Entonces, recuerden, atención, memoria, lenguaje y raciocinio. Nos vamos con la primera, atención, ¿listo? Dentro de ese proceso identificamos que nuestra capacidad está dada a nivel cerebral mediante una serie de estímulos, un sistema nervioso supremamente complejo, muy bien estructurado, gobernado por un órgano principal como es el cerebro y pues con una serie de celulitas especializadas para realizar estas funciones como las neuronas. Entonces, cuando nosotros hablamos de atención, ¿sí? Y vemos esta gráfica así gigante en donde nos están diciendo que hay más que un aviso, es como un peligro, como que hay algo que está pasando, algo que está sucediendo, pues esto nos lleva a ese concepto, al de atención. Entonces, nosotros tenemos, gracias a esas capacidades, pues una serie de procesos estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. En este caso, el estímulo sería visual en donde hay una respuesta que me dice a mí, me lleva al mensaje, me dice, a ver, un momentico, pare de hacer todo lo que está haciendo porque hay un aviso de atención, ¿listo? Entonces, eso lo vemos en esa parte de ese concepto. Pasamos al de memoria. La memoria, pues está aquí en la gráfica, si lo alcanzan a detallar, está como si fueran una serie de rodamientos, de piñoncitos, una especie de caldera en donde se está poniendo cierta información, cierto combustible que sirva como información, la memoria, en este caso en el ser humano está dada por un conjunto de actos fisiológicos que están involucrando tanto los lóbulos de nuestro cerebro como aquellos órganos internos que están allí. Entonces, podemos definirlo como la atención, la memoria, esa capacidad del ser humano que tiene para captar, para recoger, para grabar cierto tipo de información. Podríamos hablar mucho de esto sobre memoria reciente, memoria de largo plazo, pérdidas de memoria, enfermedades que tengan que ver con aquella disfunción en el sentido de la memoria. Entonces, pues básicamente lo miramos como ese banco de datos, ese armario gigante en el que tenemos muchos cajoncitos y dependiendo de bien sea conocimiento, habilidades, destrezas, nombres, lugares, sitios, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, la memoria abre ese cajoncito. Para reflexión, pues hay situaciones que te marcan mucho más respecto a un recuerdo o una fijación. Entonces, muy posiblemente no recordamos qué ropa teníamos hace tres días o qué comimos hace ocho días, no lo recordamos, pero sí recordamos la fecha de cumpleaños de los padres, fecha de cumpleaños de los amigos, el día que se presentó algún partido. Entonces, son situaciones que pueden ser más representativas y que tienen una fijación dentro de ese proceso fisiológico denominado memoria. ¿Listo? Seguimos con el tema del lenguaje. Igual, lo mismo. Está dado nuestra capacidad evolutiva que nos hace diferente a las demás especies, nos lleva a eso, ¿sí? La capacidad de comunicarnos mediante un discurso hablado, cosa que es propia del ser humano. Los animales pueden comunicarse mediante ruidos, mediante cantos, mediante otra serie de señales, pero el habla es propia del ser humano. Igual, lo mismo. Se gesta dentro de ese complejo denominado sistema nervioso, cerebro, cerebelo, médula, bueno, todo lo que está allí formándonos. Vemos que el lenguaje sería como ese puente de comunicación que es propio, único del ser humano. ¿Listo? Bueno, vamos con la última característica que denominamos raciocinio. Dentro del concepto de especie del ser humano, pues nos remitimos al homo sapiens como aquella clasificación de aquel hombre pensante, ¿sí? Ya que tenemos una clasificación dentro de una escala jerárquica, una clasificación taxonómica que nos define gracias a esa característica, podemos afirmar que el raciocinio viene a ser propio del ser humano y que es aquella capacidad que nos permite discernir y clasificar las situaciones. Entonces, si yo soy una persona pensante, racional, estoy haciendo uso de esa atribución que tengo de poder clasificarlo, de poder decir, bueno, voy a ponerle razón a esto, voy a ponerle un poquito de raciocinio y voy a identificar. En la gráfica vemos dos siluetas de dos personas, una con pensamientos muy estructurados, con una estructura mental muy sólida y otra que solamente tiene un enredo, ¿sí? En esta imagen, pues encontramos que a partir de literatura, de palabras, de letras, vemos cómo hay una explosión de colores dentro de esa cabecita de ese ser humano, de esa imagen. Esto llevado, transmitido al raciocinio. Entonces, identificarlo, que es ese elemento que nos hace un poco diferentes a las demás especies. ¿Listo? Finalmente podemos llegar a la conclusión de, primero, desde muy pequeños en la escuela, la educación busca o pretende que esas funciones cognitivas sean estimuladas, sean favorecidas, sean fortalecidas. Por lo tanto, todo ese proceso académico nos lleva a eso, ¿sí? Luego tendríamos que hablar de elementos como personalidad, por ejemplo, pero, pues, hoy solamente vamos a tratar ese tema. Luego, cuatro básicas. Hay muchas más que podíamos abordar también, pero para no hacer más amplio el video lo dejamos así en cuatro corticas. Memoria, atención, lenguaje y raciocinio. Supremamente importantes y que nos diferencian como seres humanos. ¿Listo? Entonces, chicos, no olvidar estos conceptos básicos que nos abren una pequeñita luz dentro de todo este mundo de la neurociencia y de las funciones a nivel de ser humano. ¿Listo? Recordar que estas imágenes tienen derechos de autor y, pues, invitarlos a seguir en su proceso de formación. Un abrazo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!